La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, lograron tres allanamientos donde se logró la captura de tres guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional del ELN. Allí fue capturado el cabecilla alias PIN. La Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en los últimos días, en el municipio de Fortúl, en una operación conjunta y coordinada, la Policía Nacional, con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logra materializar tres diligencias de allanamiento y registro donde se logra la captura de tres presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional por los delitos de rebelión, toma de rehenes y hurto calificado y agravado. Es importante destacar que dentro de las tres capturas que se realizaron se encuentra un sujeto denominado como alias PIN. Este sujeto era el cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo que delinquía en este municipio y tenía una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años en la organización. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que en esta operación se logró la captura de dos mujeres también. Es importante también destacar que en esta operación se logra la captura de dos mujeres, una de ellas conocidas como alias Edith. Estas personas estaban dedicadas al direccionamiento de las finanzas criminales y a la extorsión en esta zona del país y también se les vincula al hurto de vehículos que transitan por los ejes viales del departamento con la retención de sus conductores con fines extorsivos. Este es un golpe contundente a esta organización y con esta actividad estamos generando mayor percepción de seguridad en los ejes viales del departamento. Esta es una operación que se realiza en equipo, articulada con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El alto oficial señaló que estas capturas se pudieron realizar gracias a sus hombres de inteligencia y también a la colaboración de la comunidad del municipio de Fortul. Esta es una actividad que se realiza con un trabajo investigativo, minucioso, metódico, con la Fiscalía General de la Nación y hay que destacar también que se logra con la colaboración de algunas personas de la comunidad que también aportaron información relevante, que al final dieron como resultado estas capturas que obviamente generan mayor percepción de seguridad en el municipio de Fortul y en los ejes viales del departamento. Alias PIN es uno de los cabecillas de las milicias urbanas en el municipio de Fortul y se dedicaba al cobro de extorsiones. Este sujeto alias PIN, como lo dije anteriormente, es cabecilla de la red de apoyo al terrorismo del municipio de Fortul. Este sujeto venía trabajando con estas dos mujeres y eran las dedicadas al cobro de las extorsiones y a generar finanzas criminales para esta organización. Estos sujetos también tenían dentro de su actividad criminal la de realizar el hurto de los vehículos de carga que transitan por los ejes viales del departamento para que posteriormente fueran extorsionados sus conductores. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes del departamento de Arauca para su respectiva judicialización.